Música Bienvenidos a un nuevo video Este nuevo evento de Somos Uruguay Aquí en el Hotel Sheraton de Montevideo Vamos a escuchar a dos representantes Que nos hablarán de la modernización De los organismos del Estado En dos puntos neurálgicos Del mismo Como es la Dirección Nacional de Aduanas A cargo de Enrique Canón, director de la misma Y el señor Ernesto Murro Presidente del BPS Música Es un gusto estar en este panel Con Mario Y con Ernesto Ernesto lo sentí En el Comité de Tifa en Washington Cuando, previo a la visita presidencial Apabullar a cifras A los estadounidenses Sobre la seguridad social En nuestro lugar Y realmente apabullarlos Hasta que se cayó la quijada Y fue un orgullo estar con él Y es nuevamente un orgullo estar Con este panel Con él Bien Solo No voy a resistir la aceptación De decir Ayer recibí un informe De la evaluación final Del consultor Del programa de BID Sobre el programa De modernización de Aduanas Es un español Es un economista Y bueno Solo extraje este cuadro Para que vean ustedes Como avariado Y para Solás En Andrés Mendes Que está ahí Vigiéndose El gerente De operativa Aguañera Como en Montevideo Se han reducido Los tiempos De Eso es un ejemplo Se han reducido Los tiempos De desabonamiento Y bueno Es cuadros Me exigen En varios comentarios Esto tiene mucho que ver Con el trabajo en equipo Con un trabajo De mucho tiempo Y tiene también Mucho que ver Con algo que fue Como todas las novedades No digo resistido Pero si Interrogado Interpelado Que es El nuevo procedimiento De verificación Que Estabamos apenas En julio Y esto Que luego Complementaré En otras presentaciones No ahora Tiene que ver Con No solo tiene que ver Con A qué fenómeno La Habana Despacha Mucho más rápido Si no tiene que ver Cuántos millones De dólares Se ahorra En el sector Uruguay Y Uruguay Todo Por esta Por esta Performance Entramos en un nuevo Proceso De reconstrucción Colectiva Que En Habana Que ya hicimos En el 2010 Que es El tema De la Planificación Estatística Y lo reiniciamos Justo al terminar El periodo Para que La planificación Estatística Siga viviendo Hacia adelante En el 2015 2020 Y con una visión 2030 Que ahora Voy a pasar Detallado Este es el borrador De nuestra Nueva misión Nuestra nueva misión Simplemente Cambiar las cosas En relación A las viejas Hablar De la Seguridad De la sociedad Uruguaya De su desarrollo Económico Que debe ser Apoyado por la aduana Fiscalización Eficiente Y Facilitación De comercio Exterior Y de pacientes No hay mucha Nomera en esto Pero lo que voy a decir Debo borrador Y el proceso De construcción Colectiva Porque esto La planificación Estatística De la dirección Hacia la aduana La primera Que hicimos En el 2010 Y Entiendan Que la planificación Estatística Quiero decirles Más bien Que la planificación Estatística Es un proceso Continuo Nunca Va a terminar El primer Nuestra primera Formulación Requirió 13 talleres Como 3 giras Por todas las administraciones Aduana del interior Y la participación De cerca de 300 Funcionales aduaneros No es un invento Del director nacional Aduana Ni siquiera De su equipo Muchos de los cuales Están aquí Es una construcción Colectiva Y La nueva Así será Simplemente Estamos presentando A los funcionarios Que van a intervenir En el proceso Colectivo Lo que es Un borrador Y este borrador De visión 2030 Es igualmente Osado Que el anterior Pero más completo Y hemos Reformulado Nuestra visión 2030 Diciendo Que en el 26 Queremos Que la aduana Sea Sentida Como protector De la sociedad Queremos ser Un referente De la comunidad Que no es Exterior Queremos tener Una gestión Pública Efectiva Al servicio Del desarrollo Económico De Uruguay Y queremos Y aquí Lo nuevo Es un enorme Desafío No solo Para nosotros Sino para Todos los empresarios Y agentes Del mundo exterior Instaurar En el país Una cultura De cumplimiento Así Como Lo hizo La dirección General Positiva La evasión Fiscal Estaba situada En guarismos Absolutamente Menores Relativamente A América Latina Queremos Que El conjunto De la sociedad Uruguaya Entienda De que El cumplimiento Es la mejor Vía Al desarrollo Queremos Estar conectados Con el mundo Tan activamente Como sea posible Tecnológicamente Y que nuestros procesos Están tan virtuales Y significados Como los De la mejor Ahora Queremos Una buena Modelo Ya lo habíamos Dicho En nuestra Visión Anterior Y queremos Servirnos De la innovación Y dar Asistencia Técnica A otras Ahoras Y esto Resume Nuestra Visión 2030 Queremos Seguir Diciendo Con orgullo Que somos Saboneros Servidores Públicos Profesionales Intransigentes Con la Corrupción Y comprometidos Con la Con el corazón Con el cumplimiento De nuestra Visión Que fue la Primera Que Esto Es lo que Le proponemos A los funcionarios Y seguramente Cambiará Porque esto es un Borrador Y cambiará Para mejor Y seguro 2015 Y 2020 La Habana Tiene desafíos Y oportunidades Queremos Dejar A la Nueva Administración Este Legado Que los Propios Funcionarios Harán Su O Modificar Vamos A iniciar Iniciamos Ya Relevamiento Alineación Alineación Con los Objetivos Estratégicos Y Utilización De los Procesos De los Procesos Estabar Debíamos Haber Lo Hecho En 2010 No Teníamos Capacidades Ni La Experiencia Y Empezamos Por La Administración De Carrasco Y Seguiremos Por La Administración De Montevideo Esto quiere decir Cuáles Son Los Procesos Fundamentales A la Barriera Que Se Dan En Esas Administraciones Y Cómo Alinearnos Con Los Objetivos Estratégicos De La Habana Y Además No Solo Eso Sino Cómo Optimizarlos Estamos Seguros Estoy Seguro Que Hay Muchos Procesos Que Pueden Ser Allornados A Lo Que Hemos Hecho Y A Lo Que El Comercio Internacional Nos Hace De Ahí Va a Surgir También Un Dimensionado De La División Nacional de OAS También Debimos De Avaluator En 2010 No Pudimos Sinceramente No Teníamos La Capacidad Ni Siquiera Externamente A La Pero Ahora Así Entonces La Eficiencia Organizativa Que El Dimensionado Va A Conseguir Está Resumida En esta Definición Que es La Capacidad De La Organización Para Disponer De Sus Recursos De Forma Que Se Consigan Los Dictados Esperados Es Absolutamente Sencillo Lo Que Es Difícil De Llevar A la Práctica Implica Esto Integrar El Modelo Organizativo De La Uana El Organigrama Para Resumir Los Procesos Que Vamos A Rellevar Y Utilizar Y La Gestión Y Luego Más Llevado Al Piso Implica La Destricción De Cargos En Cada Una De Las Unidades De La Dirección De Abona La Destricción De Perfiles Las Cantidades Y Capacidades Requeridas También En Cada Una De Unidades Los Próximos Llamados Para Integrarse A El Cuadro De La Dirección De De Los Ingresos Los Procesos De Selección La Inducción Y La Capacitación Y Esto Recién Va A Suceder En 2016 Elaboración Del Presipuesto Estratégico Que Va A Conducir La Contradora Marielisa Suárez Que La Cargada Inter Administración General Que Conducirá Desde Ya Un Equipo De Trabajo Que Recabará Información De Querentes De Área Asesoría De Educación Estratégica Para Dejar Establecido Desde Ya Cuál Va Ser El Presipuesto Ahora En El Próximo Perí En Función De Los Planes Estratégicos Definidos Por Cada En Las Areas Y En Función También De La Planificación Estratégica Estamos haciendo También Comenzamos Con La Estructura De La Dirección Estratégica Y El Decreto De Incentivo Por Desempeño Un Nuevo Estilo De Descrenciamiento Y De En Cambio A La Organización De Adorán Aunque Llevada A su Número Especial Y Anecóticamente Les diré Porque Vale La Pena Marizar Una Presentación Tan Formal Que Este Consultor Español Economista Que Es Consultor Externo Del BID Y Vino A Valuar El Programa Organización De Adorán El Día De Ayer Le Contaba Que Se En Asesor Con Funcionario Adorán Lo Que Dijo Usted Es El Fondo Monetario Internacional Y Usted Usted No Sabe Lo Que Pasan Adorán Y Vienen A Hacer Cosas Que Perjudican Mi Fuente De Trabajo Y Esto Es Absolutamente Aridótico El Señor Le Respondió Con Mucho Templo Y Le Dijo Y A Usted Que Le Importa Quien Soy Yo Pero Esto Es Simplemente Una Muestra Para Saber La Existe Y Es Absolutamente Reconocible Y Legítima Porque Es Un Cambio Absolutamente Radical En La Gestión De Adorán La Gestión De Cambio Debe Seguir Cierto Simultáneamente Con la Anécdota Que Refleja La Resistencia De lo Cual No Tengo Pacho A Reconocer Y Es También Decirles Que Es Mínimo Simultáneamente Decirles Que Satisfacción Dentro De la Cantilla De la Dirección De San Aragona Como la Última Da Un 45% De Satisfacción Lo cual Es Enormemente Satisfactorio Para Esta Administración Implementaremos Un Comité De Mejora Continua Que Por Su Solo Título Ya Quiere decir Y Vamos A Promover La Iniciativa De Funcionarios A través De Premiar Aquellas Iniciativas Que Solo Los Funcionarios Que Están En La Trinchera Abonera Pueden Hacer Efectiva Implementar Pueden Ir Hasta Idear Estos No Son Ni Si Quera Los Relevamientos De Procesos Y La Platicación Estratégica Es El Que Está En El Lugar De Trabajo Sabe Cómo Implementar Nuevos Procedimientos De Manera Más Eficiente Simplemente Vamos A Premiar Eso En El Próximo Ano Porque Para Carmen Gordian Y Todos Los Compañeros De Fiscalización Este Ha sido Un Gran Ló Cuando Entramos En Esta Iniciativa Cuando Entramos En Esta Iniciativa Creo No Exagerar Es decir Que La Gente De Fiscalización Decía Certi Certificación Certificación Hizo 9001 2008 Que Va a Permitir Una Mayor Profesional De Iniciativa Aún La Mayor De La Que Ya Hay Y Lo Felicito A Ellos Por Hacer Eprendido Este Camino Y Por Llegar A Agua Cuarta Es Un Orgullo Para Ellos Humanamente Es Una Primera Dependencia Del MEF En Certificarse En Sistema La Rehantación Del Código Danero Uruguay Va a Insumir Hasta el 20 De Marcio 2015 Un Grupo De Trabajo De La Rehundancia Dijido Por El Licenciado Álvar Famillani Que No Está Aquí Integrado Por Seis Funcionarios Con Dedicación Exclusiva Y En Consulta Con Muchos De Ustedes Ser Jurídicos Como Ha Sido El Código Pero En Un Plano Absolutamente Mucho Más Práctico Que La Tif Esto No Es Redactar Simplemente Decreto Reglamentario Es Hacer Que Sea En Realidad Luego La Práctica Es Redactar Aquellos Con La Dirección Nacional Se Puede Comprometer A cumplir La Producción De Dictos Es La Iniciación De Papel Efectivamente En Plazo De 2015 2020 Que Sea Absolutamente Una Aduana Sin Papeles Absolutamente Digital En materia De La Ventanilla Única De Comercio Exterior Llevarla Esto Como Un Sueño A La Interoperabilidad Transfronteriza Es Conectar Las Ventanillas Únicas De Países Vecinos Si Es Que Las Tienen Para Hacer La certificación De Documentos Todo Aquel Documento De Comercio Exterior Que Sea Necesario Para Perfeccionar Locaciones De Comercio Exterior Pueda Ser Virtual Proyecto Porto De Montevideo Ayer Estuve Con El Constructor Real Internacional Nuestro De La Fundación Valencia Port Presumiblemente En Abril De 2015 Tendremos Barreras Automáticas En Ingreso Maciel A Porto Y Entre Más Ingresos Tendremos Facilidad El Que Hoy No Tenemos Para Luego Replicar El Piloto Del Ingreso Maciel Y Hacer Que Las Cargas Ingresen Tanto Para El Transportista Que Hay Pano Con Tal Facilidad El Ingreso A Porto El Centro Nacional De Unificacion Adón Era Una Iniciativa Conjunta Entre La Administración Nacional Del Puerto La Intendencia Municipal De Montevideo Y La Dirección Nacional De Aduana Empezará A Ser Una Actividad En Junio 2015 Con El Comienzo De Sus obras El Programa Operador Económico Calificado Tendrá Sus primeras 5 Empresas Certificadas En Marzo De 2015 Oportunidades Que Van Surgir Para La Aduana Y Para El Comercio exterior La Primera Empezamos A Canciller Almagro Con El Comisionado El Adorno Estar Fundido Firmándolo En Washington En Mayo 2014 Esto Nos Da Pie Para Seguir Avanzando En Acuerdos De Asistencia Mutual A Doanera Que Van A Dar La Posibilidad De Que La Aduana Sea Una Cabeza De Puente Para El Comercio Uruguayo Y Lleguen Con Mayor Facilidad La Mercadería Los Servicios Uruguayos A Otros Mercados De Acuerdos Iniciados Son Estos Y Luego También Un Sueño Que Es La Exportación De Servicios Urbaneros Y Asistencia Técnica Que Esta Uruguaya Está En Condición De De A Otras Aduanas De América Estamos Presentando El Sistema Lucía El Sistema Informático Urbanero A Estos Países Hasta Ayer Eran Seis Se Se In Panamá País Que Tienen Difficultades Con Sus Sistemas Informáticos Y La Aduana Uruguaya Puedo Auxiliar Donándoles Y Además Asistiendoles Técnicamente En Materia Informática Implementaremos En 2015 Un Sistema Nacional De Denuncias Ya Hemos Firmado 11 Memorando Un Detendimiento Con Distintas Cámaras En Materia De Transparencia Ética Y Combate A La Corrupción El Sistema Nacional De Denuncias Quiere decir Que Cada Quien Dicho Obviamente De Forma Sencilla Y El Presinto Electrónico También Constituyó Una oportunidad Ayer Sistejamos El 100% De Las Cargas En Tránsito Por Uruguay Tanto En Donar Como Contener Estadas Presentadas Electrónicamente En Octubre De 2014 Y El Futuro Para La Uruguaya También Para El Sector Privado Uruguayo Es El Presinto Electrónico Regional El Presinto Electrónico Tiene Argentina En Algunos Sustramos No Tiene Todavía Brasil Y Va A Tener Paraguay Obviamente Se va A Formar Un Mercado Regional Y Hay Una Gran Oportunidad La Uana No Va A Estar Ausente Y Es Más Lo Estamos Promoviendo Una Gestión De Riesgo Que Hemos Iniciado Ya En Este Período Más Profesionalizada Ideal La Caridad A Través Distintas Consultorías Con El Logas De Controlar Menos Y Controlar Mejor Que Muy Existosamente Han Tenido Resultados Que No Voy A Mostrar Ahora Pero Que Son Promisorios Comprendiendo Los tres Momentos De Control Y Algo Que No Puede Estar Docente En El Próximo Período Que Es Grupo De Respuesta Inteligencia Banera Gría Que Ha Se Altamente Existoso En Este Período 179 Procesados 16 Operaciones Con dolor Funcionarios Públicos Que No Se Atiene A Lo Que Es Su Lo Que Tienen Que Realmente Hacer Las Inversiones Futuras Van A Requerir De La Aduana Un Plan De Racionalización De La Y Las Inversiones Futuras Para El Uruguay 2015 2020 Son Enormemente Promisores Y Hay Una Gran Oportunidad Para Aduana Para Facilitar Para Uruguay Para Conseguir Inversiones Trabajo Salarios Para Su Gente Muchas Gracias En primer lugar destacar que esto es que vamos a presentar en algunas cuestiones avances importantes que se han registrado en los últimos años como ya lo hemos dicho en alguna oportunidad anterior aquí mismo y en otros eventos es producto de algunas fortalezas que tiene el Banco de la Revisión Social en primer lugar su directorio uno de los directorios más plurales de Uruguay los siete miembros tres provenimos del Frente Amplio uno del Partido Nacional uno de los empresarios uno de los trabajadores uno de los cuidados y pensionistas y creo que esa es una de sus fortalezas principales el trabajo de su gente siempre hemos dicho y lo reiteramos no creemos que la inmensa mayoría de los trabajadores de la empresa tienen la camiseta puesta y la sudan y es una fortaleza importante de la organización el trabajo de su gerentes muchos de ellos están acá y públicamente les agradecemos por todo lo que hacen día a día y otra característica para nosotros ha sido muy importante que es para trabajar para pensar para equivocarnos no preguntarle a la gente a quien vota sino bueno como preocuparnos por mejorar la calidad de vida de la justicia social y creo que es decir la consigna de este directorio en todos estos años y lo señalo estas cosas particularmente porque es de las que en lo personal sentimos con mayor satisfacción en particular algunos indicadores generales que en esto vamos a repetir cosas anteriores y algunos de ustedes ya han visto y luego veremos algo que nos pareció interesante dada la calidad del público aquí presente que es pensar un poco algunos hechos nuevos en cuanto al sector empresarial en el lugar después veremos una cosita más pero particularmente va a ser los indicadores por ejemplo lo que ha sido la evolución la evolución de la recaudación real del BPS en estos últimos años sobre precios ha crecido un 134% sobre salarios y ha habido un aumento importante de salarios un 66% en términos reales vamos a hablar particularmente de lo principal del BPS que es los aportes jubilatorios jubilatoriales este es un aspecto que destacamos el crecimiento de los cotizantes y hacemos hincapié en el caso de los jóvenes porque es un sector normalmente de alta informalidad lo sigue siendo pero esos son los sectores en particular los menores de 29 años donde más estamos creciendo la distribución pero si vamos a las empresas y comparamos en todos los tamaños de empresas hay un crecimiento en estos últimos 10 años en el caso de las unipersonales de 54.000 a 84.000 las micro hasta 4 grupados un crecimiento de 69.000 a 78.000 las pequeñas de 5 a 19 de 17.000 a casi 27.000 las medianas de 3.000 a 5.600 y las grandes de 500 a más de 900 si esto lo miramos por departamento vemos que hemos crecido trabajando las empresas con domicilio fiscal porque después hay empresas que tienen domicilio fiscal por ejemplo Montevideo y trabajan en todo el país con municipios fiscales y los departamentos hemos crecido un 36% a nivel nacional de la cantidad de empresas acá no están incluidas los empleados de trabajo doméstico se ha crecido en todos los departamentos en ese 36% promedio con algunos destaques como es departamentos como Maldonado donde hemos crecido un 56% o en el caso donde se ha crecido menos que es en el Parlamento de la Valleja de menos del 6% por esto es muy importante que tengamos todo ese crecimiento por departamento si miramos por sector de actividad económica clasificado por el SIU también se ha crecido en casi todos los sectores de actividad económica la excepción que marcaríamos hay un leve descenso de menos del 3% en el sector rural particularmente expresado por el proceso de concentración de la propiedad que se registra pero en todos los demás sectores allí hay un sector que es minoritario estamos hablando de un decrecimiento del 33% un sector minoritario que es el suministro de agua estatalizado y saneamiento estamos hablando de algunos centenares de empresas pero en todos los grandes sectores hay un crecimiento también del registro en la seguridad social de las empresas cotizantes del sector privado y este es un tema que también nos importa señalar porque muchas veces se ha hablado del afán recaudador si miramos la evolución de las tasas de aporte patronal históricamente en los últimos 20 años estamos en la tasa de aporte patronal jubilatorio más bajo de la historia del BPS en el sector rural había tenido una baja muy importante por exoneraciones que practicaron durante particularmente la crisis del 2002 pero también estamos por debajo de lo que era esa tasa hace 20 años o sea en ese sentido a esto si lo medimos en cambio en montos constantes de recaudación vemos que en el caso de industria y comercio el sector más importante del país como todos ustedes saben pese a tener la tasa más baja estamos en el momento más alto en valores constantes de la recaudación de la seguridad social por tanto con la tasa más baja se logra en el caso de industria y comercio el mejor momento de recaudación en valores constantes medio de 100 dólares promedio del año 2003 en el sector rural luego del pronunciado descenso reducido por la baja de las tasas y otras causas hacia la crisis del 2002 se ha aumentado en parte pero estamos todavía por debajo porque acá el tema de la forma de aportación del sector rural tiene un impacto importante al respecto el otro aspecto importante que ya muchos pueden haberse olvidado es que para las micro pequeñas empresas el costo más importante de la seguridad social hasta el año 2011 era el llamado complemento del acuerdo a motor que representaba en algunos casos un aporte hasta el 40% sobre la nómina fíjense ustedes cómo se ha disminuido tajantemente este aporte que no es destinado a fines jubilatorios sino a fines de financiamiento de la salud y esto ha tenido un impacto muy positivo en la rebaja del costo de las micro pequeñas empresas en lo que es su financiamiento pero también se han producido en este periodo algunas rebajas específicas como son por ejemplo la rebaja del 50% del acuerdo de la nómina fíjense a 10.000 productores rurales familiares esto ocurre desde el año 2009 o la muy reciente de este año que al 85% de los empleadores de trabajadoras domésticas por el simple cruce de información que hicimos en coordinación por el banco de seguros se le rebaja el costo de la prima de accidentes de trabajo y luego hay unas otras cuestiones que pueden ser menores pero importantes a punto de vista de la gestión que es lo que se verifica con los pagos de los certificados tributarios al BPS en particular relativo a los emolientes queríamos destacar esto porque Uruguay también ha tenido otros momentos de crecimiento económico y no siempre en otros momentos de crecimiento económico se ha aprovechado para implementar este tipo de medidas que queríamos especialmente destacar algunas reflexiones hasta este momento en primer lugar estamos hablando como señalábamos de los aportes jubilatorios patronales más bajos de la historia del BPS en el año 2007 en general estamos hablando del país que tiene los aportes jubilatorios patronales más bajos del Mercosur y de los BRICS entre los países del Mercosur entre 14 y 20% de aporte patronal jubilatorio y lo mismo sucede en lo que significan países como Rusia o como China estamos hablando de la reducción que señalábamos de el complemento denominado complemento del poder mutual y a su vez para los personales que tienen otra actividad la rebaja que se produjo en su momento en la marcha del proceso del sistema de salud y la gradualidad creada para la creación de nuevas micro y pequeñas empresas en dicho aporte de partidos mil millones vamos a una segunda parte donde vamos a hablar un poco de en qué hemos tratado de mejorar la gestión para facilitar que las empresas puedan tener una mayor accesibilidad como contribuyentes a cumplir con sus obligaciones el BPS tiene ya una experiencia en los planes estratégicos quinquenales que aprueba su directorio en los planes anuales en las metas semestrales los presupuestos anuales el reconocimiento que hemos recibido del tribunal de cuentas por la forma de elaborar nuestros balances el convenio que hemos realizado por la Junta de Transparencia en su efecto de mejorar todos los aspectos de capacitación en la ética pública y las memorias y balances formales que periódicamente presentamos dentro de eso queremos destacar algunos hitos recientes desde el 1º de enero de este año todos los trámites que se inician en el BPS en todo el país se inician por expediente electrónico y ustedes saben que somos un organismo de alta complejidad por todo lo que significa resolver las empresas los trabajadores los jubilados los pensionistas la administración del sistema de salud para nosotros este ha sido un desafío muy importante y acá quiero destacar que en lo personal me tuvieron que convencer los gerentes de que esto era posible y no realmente me convencieron de que era posible sino que lo hicieron además y esto para nosotros es muy importante porque parte de esa iniciativa que tiene nuestra gente para llevar las cosas a la gente y esto está permitiendo ya mejorar no solamente la mayor transparencia y eficiencia sino también una mayor seguridad y un mejor control de todos los datos sensibles el BPS administra la mayor base de datos de personas del Uruguay y es un tema del cual también estamos orgullosos porque alguien en algún momento pudo pensar que esa pluralidad de su directorio podría significar una fortaleza o una debilidad para el manejo de la base de datos de personas y de empresas más importante del país y creo que es una base realmente muy importante lo otro que hemos comenzado a fines del año pasado y está marchando en este es la experiencia de evaluación del desempeño hay un antecedente del año 87 con muy escasa valoración interna pero este es un procedimiento que hemos iniciado que nos va a permitir la valoración de la actuación de cada trabajador según la función que desempeña en el BPS y además lo relacionamos con otros dos proyectos que están en marcha que son el de carrera horizontal de modo que pueda haber diferencias dentro de un mismo grado para atender las mejores formas de desempeño de cada persona y el plan de formación y esto nos va a permitir también mejorar y seguir progresando en la capacitación y en el desarrollo y fomentar la comunicación entre jefes y colaboradores y en este proceso que ya se ha comenzado tenemos muy altas expectativas de seguir trabajando un organismo donde se empezó a superar fuertemente algo que venía históricamente estancado en estos 10 años hemos realizado 106 concursos externos para ingresos se han optado para participar de los mismos más de 160.000 personas se han provisto 1.672 puestos de trabajo pero esto no ha significado para nada el aumento del personal de EPS hoy sigue teniendo el mismo personal que tenía hace 5 años hace 10 años hace 20 años atrás con mucha más actividad en la aplicación de un conjunto de reformas por otro lado se han realizado en este mismo periodo 134 concursos internos a los cuales se han presentado 6.318 participantes y se han provisto 834 puestos de trabajo en general no hemos tenido problemas en ninguna de estas actividades esto para nosotros es otro motivo importante de satisfacción y de forma de gestión pública en este camino se ha buscado particularmente facilitar la gestión de las empresas temas que nos importan mucho porque sabemos reconocemos y agradecemos que también a las empresas les estamos exigiendo un mayor trabajo en su gestión para que el Estado pueda cumplir su gestión o sea se les ha facilitado las cosas pero también sabemos que les estamos exigiendo lo que significa la declaración de las nóminas y las reducciones en línea a través de archivos propios lo que significa que esto es algo que está siendo mirado a nivel internacional Uruguay es de los pocos países del mundo que tiene la llamada prefacturación eso es recibir la factura no solamente con los aportes de la sociedad sino con los aportes de salud incluso el IRPF el tema de facilitar el cumplimiento el interés que tienen las empresas en este mecanismo que hemos creado del buen pagador el promover como estamos promoviendo pero en esto todavía nos falta y queremos incentivarlo el pago por internet que todas aquellas empresas que lo están utilizando funcionan muy bien pero todavía quizá ahora con el impulso de la ley de inclusión financiera podamos avanzar más en esto creemos nosotros que se puede avanzar mucho más todo lo que se ha mejorado en lo que es la solicitud y los trámites en conjunto con la DGI esto que lo destacamos porque creemos que es un ejemplo en doble sentido uno puede escuchar en estas horas la comunicación que está haciendo la Intendencia de Montevideo para los puestos que se van a instalar en la fiesta de redes y allí se dice muy claramente que para poder inscribirse hay que tener el registro del BBC esta es una novedad del país ¿cuántos años hacen que se vienen haciendo estas actividades y no se exigía? ya desde hace algunos años con la Intendencia de Montevideo de Montevideo es un requisito para postularse a tener un puesto callejero el que se presente con el registro del monotributo correspondiente como también se hace en lo que significa la semana criolla y otras instancias todo lo que ha significado el trabajo de anticipos y declaración jurada de servicios personales en particular de unipersonales y profesionales todo lo que se ha avanzado en la solicitud y emisión de los certificados y en la verificación de su validez y renovación automática lo que ha significado la incorporación o la facturación mensual de los saldos de distintos conceptos la extensión de la opción del débito bancario hoy las empresas pueden hacer consulta por web directamente sobre toda la información de su empresa en forma que se ha mejorado sustantivamente la creación allí del registro mis aportes de empresa o el simulador de cálculos son ventajas que se han ido incorporando recientemente y que buscamos que sigan facilitando la gestión de las empresas los nuevos canales que se han creado para servicios y consultas como el Text to Voice el aplicativo reciente para la gestión de trabajadoras domésticas lo que venimos desarrollando y que creemos que tiene una potencialidad importante hacia delante que es el QR los mecanismos de consulta remota los mecanismos de atención presencial con cita previa algo que era muy reclamado por el sector empresarial y que ha significado un ahorro de tiempo y de gestión importante y junto a eso el directorio del EPS unánimemente ha sido principal promotor no de amnistías ni de perdones sino si de facilitar el pago de deudas las leyes del año 2006 particularmente la 17.963 ha significado ni más ni menos que se ampararan más de 50.000 empresas a esta ley y que más de 350.000 trabajadores de esas empresas recuperaran total o parcialmente derechos que habían perdido eso lo hemos continuado en particular con la reciente ley 19.185 y en particular con la aplicada para los sectores deportivos profesionales y esto creemos que sin duda como con las particularidades que tiene la ley reciente la 19.185 que atiende particularmente a la micro y pequeña empresa a las organizaciones no gubernamentales a las instituciones sin fines de lucro esos sectores que antes tenían la cultura de no pagar les habían enseñado la cultura de que no era no había por qué estar registrado y cotizando la seguridad social y que hoy no solamente están avanzando en esa cultura sino que le damos instrumentos para que se incorporen y puedan desarrollar su actividad con normalidad y en esto permítanme destacar algo que es un logro reciente y que queremos destacar la prontitud de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores que es una ley que entrará a ser implementada en los próximos días que es esa ley por la cual venía peleando hace tantos años el directorio del BPS que es esa norma que va a facilitar que las tareas de mantenimiento de reparación de las pequeñas obras cuando uno tiene que pintar una casa cuando tiene que hacer un parrillero cuando tiene que hacer un muro se pueda hacer por facturación de industria y comercio y no con el pesadísimo y trabajoso trámite de la norma de la ley de la construcción que sí es muy importante y muy válida para lo que significan las nuevas construcciones los edificios etc y creo que en ese aspecto esta ley de reciente aprobación parlamentaria nos va a significar un avance también importante en este camino la posibilidad de todo lo que se puede consultar y seguir en los trámites web del organismo y esto que ha significado entre otras razones en particular una baja muy importante de la evasión en el país evasión que tenemos que seguir combatiendo pero estamos hablando según como la MIG del Banco de Provisión Social a través de Sociedad General de Seguridad Social una baja en estos años del 40 al 17% medida en puestos de trabajo una baja en estos años del 65 al 23% medida en términos económicos y esto para nosotros sigue siendo no solo un paso muy importante sino también un desafío para seguir trabajando cada día en estos temas como por ejemplo con la ley que recién mencionábamos para las reparaciones y pequeñas obras pero bien y en este camino ¿cómo avanza la protección en general? y de este camino la protección en general vamos a pasar inmediatamente a lo que ha significado los avances en un sector históricamente dejado de lado en la seguridad social que era el sector de los derechos del mundo empresarial hoy tenemos en Uruguay que el 96% de las personas mayores de 65 años cobra una jubilación o pensión el 90% de ella de origen contributivo y el 75% por jubilaciones expresamente que entre el 80 y el 85% de la población económicamente activa y ocupada está registrada y cotizando la seguridad social el 97% del país con asistencia de salud y dos tercios ya en el FONASA y más de la mitad de los menores con asignaciones familiares estos son indicadores que ubican a Uruguay en los primeros lugares de América Latina en relación a la protección esto se puede ver por ejemplo en esta gráfica en cuanto a lo que significa la evolución de las pasividades como decíamos hoy el progreso que tuvimos en los cotizantes habiendo incorporado 560.000 puestos cotizantes en estos 10 años habiendo crecido un 64% en puestos cotizantes en estos 10 años pero también lo que significa que hoy tenemos también la mayor cantidad de beneficiarios de pasividades en el Banco de Provisión Social y por otra parte el aumento que han tenido en poder adquisitivo esas pasividades estamos hablando de que en general hay un aumento del 50% en términos reales por encima de los precios de todas las pasividades y de un 169% de las pasividades menores y en este camino que señalamos algo que ha significado un cambio en la historia de la seguridad social de nuestro país una historia que históricamente la seguridad social era pensada para los trabajadores dependientes para los obreros o empleados públicos o privados y junto a este camino de tratar de mejorar las condiciones del sistema de financiamiento de la seguridad social hacerlo con la incorporación de nuevos sectores y en particular avanzar en nuestra opinión como nunca se había avanzado antes los derechos de los empresarios en seguridad social y no solamente que sean sujetos y obligaciones la cobertura de la salud para los unipersonales con hasta 5 dependientes incluyendo la licencia por enfermedad prótesis y lentes la licencia por maternidad y paternidad para empresarios en general con hasta 1 dependiente en la ley de la reciente aprobación de noviembre de 2013 el aumento especial de facilidades mínimas que entre otros sectores beneficia particularmente vamos a ver algunos ejemplos al pequeño empresario la flexibilidad del acceso a las jubilaciones que también es una ronda general pero que también beneficia en particular al micro y pequeño empresario y el derecho al seguro de salud para los jubilados que también ha sido otra inclusión importante por ejemplo la matabilidad y paternidad ya hoy tenemos por primera vez estos empresarios con hasta 1 dependiente con 588 licencias por maternidad y 143 por paternidad son números muy chicos pero son los primeros números que empiezan a marcar las posibilidades de que este sector también tiene que acceder a esto lo que ha significado la reforma del sistema de salud casi 10.000 monotributistas con casi 7.000 hijos y casi 3.000 cónyuges hoy han optado por tener derecho al FONASA en el seguro de salud esto está significando una tercera parte del total de los monotributistas registrados y casi más del 40% de los monotributistas que aportan habitualmente lo que ha significado casi 50.000 unipersonales de industria y comercio con hasta 5 dependientes antes era solo hasta uno pero esto ha significado además que esas empresas unipersonales hayan incluido más de 27.000 hijos en el sistema y más de 9.700 cónyuges que no tienen registro de aporte por sí mismos lo que significa el derecho a la salud de los productores rurales dos tercios de ellos pagando una cuota reducida una cuota bonificada que al mismo tiempo han incorporado casi 17.000 hijos y más de 10.000 cónyuges creemos que estos son avances que indican que es posible que se puede que hay que seguir caminando por este camino para que el sector empresarial no solamente sea sujeto de obligaciones sino también sea sujeto de derechos en esta construcción progresiva del sistema de protección social y en el rural podemos hablar por ejemplo de lo que significa la solidaridad y acá quería detenerme en particular en cómo hay una solidaridad hacia los micro y pequeños empresarios estos son números actuales y hay y muchos podemos coincidir en que los 7.048 pesos son insuficientes pero esta es una cuenta matemática escolar con esos aportes se obtienen estas jubilaciones o sea con un aporte jubilatorio de 3.384 pesos que es el mínimo de multicomercio una pareja matrimonio de almaceneros puede jubilarse cada uno con 7.000 pesos y en el caso de un rural el aporte es menor y también estamos hablando con los 7.000 pesos creo que esto es parte de lo que puede dar el sistema de protección social que Uruguay viene desarrollando acercándonos ya a la última parte creo que ha sido importante también la política que ha desarrollado el banco de protección social y su directorio de generar convenios de cooperación con las cámaras empresariales veo que algunos se quedaron comentando lo anterior lo que ha significado este año va a tener una variación hacia el proceso de inclusión financiera nosotros queremos destacar el trabajo que realizamos en la canasta del fin de año con Cambado con la Cámara Nacional de Alimentación con los centros comerciales del interior con las asociaciones de farmacia en el interior lo que significa el programa de turismo social con la asociación de hoteles y restaurantes la reciente licitación donde hay 7 empresas de un uso habilitada para el traslado de jubilados y pensionistas a los centros de turismo social la política más reciente que hemos implementado anunciada el pasado 1 de octubre de provisión de pañales y otros insumos con empresas proveedoras y con las respectivas asociaciones de farmacias el proyecto piloto de teleasistencia que venimos desarrollando desde fines del año pasado con la cooperación de la Cámara de Emergencias Móviles muchas de estas instituciones que estamos mencionando están aquí presentes pero destacamos esto porque en algunos casos estamos hablando de convenios en otros casos estamos hablando de contratos en otros casos estamos hablando de experiencias de responsabilidad social y empresarial ese programa que venimos desarrollando con la empresa Cuxa de los órganos sociales accesibles que ya está presente en nuestro departamento antes de un año se integrarán dos más y que está significando la posibilidad de que adultos mayores y personas con discapacidad muchos de ellos por primera vez en su vida puedan salir a recorrer su pueblo o su departamento el programa de asistentes personales en esta semana se concretaba algo que destacamos para este decreto reciente de fines de julio el apoyo de la Cámara de Servicios de Acompaniantes o las campañas de sensibilización que hemos venido realizando con la Cámara Nacional de la Alimentación y con la Cámara de Fabricantes de Pasta en relación a lo que significa la agredencia doméstica o el maltrato a los adultos mayores junto a eso el BPS es un organismo nacional con mucha interrelación con la sociedad uruguaya cada director cada director del BPS recorre el país muchas veces todas las semanas y eso nos lleva y nos llevó a pensar que hacíamos con un caudal impresionante que teníamos de edificios y de bienes que recibimos en el 2005 tenemos la satisfacción que estos 10 años estamos culminando la racionalización del uso de los bienes públicos donde esto implicó un trabajo muy importante de toda la gente nuestra que trabaja con ello pero al mismo tiempo significa un proceso de racionalización y de mejor uso coordinado para el Estado fíjense ustedes esos datos que ponemos por allí que el BPS tiene 62 locales propios de uso exclusivo pero tiene al mismo tiempo otros 34 locales propios compartidos con otros organismos y otros 56 seguidos incomodados por el abandonamiento mucho de esto se ha hecho en estos últimos años tratando de regularizar y normalizar las situaciones muy complejas que teníamos locales muy mal usados abandonados en Juan la Cace el principal restaurante de Juan la Cace es un local del BPS donde además por las dudas el BPS pagaba el agua y la luz y casualmente el restaurante tenía todo eléctrico estas son las cosas que tuvimos que ver por lo que significa cómo coordinar con la gente de llegar a los pequeños poblados y esto fue parte del proceso que hicimos por ejemplo con las empresas públicas o con los centros de atención ciudadana y por otro lado lo que ha significado el proceso de unificación o sea que en cada ciudad del país haya una sola oficina y no dos o tres como había antes donde la gente tenía que ir de un lugar a otro dentro del mismo BPS para hacer sus cosas y eso estamos culminando este proceso el próximo 2015 con oficinas como de muy buena calidad como la que inauguramos recientemente en Rocha o la que estaremos inaugurando próximamente en Minas y culminando como señalamos en 2015 en Activas y Tecuenco esto ha significado también en la descentralización la posibilidad de que cada contribuyente elija dónde paga y cómo paga o que cada persona cada beneficiario elija dónde quiere cobrar hoy en más de mil lugares pero además con estas novedades que hemos instaurado recientemente que es estas posibilidades que simplemente presentando la cédula de identidad vigente como se aplicó para el caso de la devolución FONASA donde ya han cobrado 112.000 personas de las 118.000 habilitadas presentando simplemente la cédula de identidad en cualquier local de agente de pagos se podía cobrar independientemente donde uno cobrara habitualmente por último quiero destacar algunos hechos que sumándome a lo que señalaba nuestro amigo Enrique Cano es el interés internacional que está despertando el Uruguay su sistema de protección social y el BPS esto también es un producto nacional colectivo de esas cuestiones que en nuestra opinión decíamos al principio son las fortalezas que tiene nuestra organización están viniendo antes de fin de año dos misiones de Estados Unidos del gobierno de Estados Unidos una de ellas para ver el sistema de relaciones laborales el proceso de formalización que ha tenido la economía y en particular la seguridad social y el caso del trabajo doméstico y otra misión que esta noticia que tuvimos esta semana para nosotros es un hecho muy importante para iniciar formalmente las negociaciones para concretar un acuerdo bilateral de seguridad social de Estados Unidos y Uruguay algo que Uruguay venía peleando hace 40 años y que ahora gracias a las decisiones políticas de los presidentes Obama y de las gestiones de ambas cancillerías se concreta y creo que esto va a ser bueno no solamente para los 50.000 uruguayos que viven allá sino para los que ya vivieron y trabajaron allá y para los 5.000 estadounidenses que viven acá sino que también va a ser bueno para las empresas uruguayas y para el desarrollo del país que profundicemos este aspecto lo que ha significado el interés de España en nuestra forma y nuestro sistema de recaudación estamos invitados por el gobierno de Chile a participar ya estuvimos en julio en el próximo diciembre en asesoramiento a los procesos de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones en Chile y de la gestión de este sistema hemos tenido este año tres misiones de Colombia y podríamos seguir detallando creemos que esto es algo de que todos los uruguayos independientemente de lo que pensemos debiéramos estar orgullosos de que nuestro pequeño paisito en el mundo sea mirado por estas importantes organizaciones y países para estas cuestiones muchísimas gracias aplausos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.